bueno amigos familia de aquí miren ya tenemos nuestro rico champurrado ya quedó ya quedó quedó muy muy bueno miren aquí antes de mostrarles los ingredientes del champurrado pues quiero compartirles por última vez este porque ya vamos a levantar nuestro arbolito miren aquí está nuestro arbolito y si pues el arbolito de este año como siempre pues este el tamaño del arbolito que tenemos aquí en nuestro departamento chiquito pero miren lo adornamos únicamente con pura serie con puros nenucos de navidad hoy no le pusimos esferas y así quedó bien de hecho en un vídeo anterior en la navidad ya les había compartido nuestro arbolito y pues aquí estamos miren este fue nuestro arbolito de navidad bueno pues entonces vamos a los ingredientes de el delicioso champurrado bueno pues aquí ya les voy a compartir los ingredientes para nuestro champurrado como les estaba platicando cuando inicie el vídeo este el día de hoy es día de reyes magos 6 de enero entonces este pues vamos a a tomarnos un rico champurrado miren los ingredientes es leche ustedes pueden pueden este usar la leche a su preferencia de su gusto en este caso pues yo le voy a poner de esta leche de almendra puede ser la que ustedes gusten y también hay una cosa dependiendo de los litros de que vayan a hacer de champurrado en mi caso pues nada más voy a hacer poquito solo es para dos personas entonces de hecho voy a hacer pues casi como dos litros y medio entonces de ingredientes para el rico champurrado es leche también vamos a ponerle una lata de leche clavel que viene siendo esta que es la carnation la mezcle también le vamos a poner un chorrito o una cucharada o dos eso es al gusto de ustedes de vainilla le vamos a poner dos tabletas de chocolate abuelita miren es lo que le vamos a poner aquí se ve la la abuelita nada más que lo voltee por la luz del contraste entonces yo le voy a poner dos tabletas de chocolate abuelita miren esto es lo que lo que le da sabor entonces este vamos a voltear el platito el otro ingrediente es masa maseca como les comento que yo voy a hacer muy poquito pues este yo puse dos cucharadas dos cucharadas pues las dos cucharadas que yo le puse son las cucharadas que utilizamos para para la comida para guisar son cucharas grandes entonces aquí miren este son dos dos cucharadas de masa maseca porque esto la vamos a moler en la licuadora con agua calientita y con la con la vainilla y con la leche y estos son tres tabletitas de piloncillo yo ocupo piloncillo chiquito porque pues que creen que no me gusta muy dulce o sea no no le voy a poner incluso leche en este porque no el champurrado no llevan es que simplemente lleva piloncillo pero pues mucha gente le pone piloncillo grande le vamos a poner canela aquí les estoy presentando la canela la canela también es de sus preferencias al gusto y como les comento del piloncillo pues es nada más es este al gusto de ustedes en este caso pues yo poquito bueno entonces estos son los ingredientes es la leche el chocolate abuelita la maseca el piloncillo la canela una leche clavel y la vainilla ahorita en el agua que ya está hirviendo le vamos a poner el piloncillo y le vamos a poner la canela entonces vamos ahorita se los presento bueno bueno familia pues aquí ya estamos en la preparación del champurrado miren aquí ya tengo agua hirviendo y el proceso pues es muy sencillo le vamos a poner canela la canela que ya les había mostrado de los ingredientes le vamos a poner le vamos a poner 22 tabletas de chocolate abuelita dos tabletas de chocolate abuelita y le vamos a poner el piloncillo bien aquí están los tres pedacitos de piloncillo que ya les había mostrado miren aquí está dos y tres entonces perdón por el ruido pero es que como estoy cociendo aquí en la olla exprés carne ahorita lo que se escuchó pues fue la olla exprés entonces este pues este es el primer proceso para el champurrado ya una vez que ya esté disuelto el chocolate abuelita y el piloncillo este le vamos a agregar la leche y le vamos a agregar la leche clavel con la canela y con la más seca miren aquí ya estamos viendo el proceso canela piloncillo y las dos tabletas de chocolate abuelita entonces vamos a dejar que que empiece a hervir que que se derrita bien el chocolate abuelita miren aquí ya se está derritiendo esto es muy fácil muy sencillo de hecho cuando ya le agreguemos todo lo de la más seca vamos a tener que estar aquí así miren despacito moviendo para que no no se pegue para que pues este alcanza a ver a a hervir bien todo esto y pues quede bien rico nuestro champurrado y ya se los vamos a presentar bueno entonces vamos a dejar que que todo esto este empiece a hervir y vamos a mostrarles el siguiente paso bueno familia pues aquí continuamos con los ingredientes ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner en la licuadora le vamos a poner toda la maseca las dos cucharadas de maseca que que vamos a moler le vamos a poner la leche clavel miren y le vamos a tener un chorrito de vainilla eso ya es al gusto y entonces esta mezcla lo que es la la leche clavel la vainilla y la maseca la vamos a moler para incorporarla con con el agua que ya sirviendo con la canela el piloncillo y el chocolate abuelita entonces este es el proceso del champurrado vamos a molerlo bueno pues aquí ya estamos con nuestra preparación del champurrado miren ya ya este empezó a hervir muy bien lo que es el el piloncillo las dos barras de chocolate abuelita y con la canela entonces ahora le vamos a agregar todo lo que lo que tenemos aquí en la licuadora que es la maseca la leche clavel y la vainilla y ahorita si ya es el proceso nada más de estar aquí pues este tener cuidado de que no se pegue y ya que 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 empiece a hervir bien que de bien bien el hervor ahora si que lo que es el champurrado miren y ya quedó nuestro delicioso champurrado para degustarlo con un rico pancito entonces vamos aquí a dar el proceso de estarlo meneando con mucho cuidado con mucho cuidado para que no se pegue y eso es todo eso es todo es muy fácil este espero que se animen algún día a preparar un rico champurrado y pues nada más es degustarlo con un rico pancito entonces este pues vamos a continuar vamos a ponerle un poquito más de leche vamos a ponerle aquí un poquito de leche para para que empiece a hervir y aquí vamos a estar al pendiente de estarle meneando meneando y meneando y ya con esa leche es más que suficiente entonces ahorita que ya ya se 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 ha llegado el proceso de que ya hirvió bien se los voy a presentar y bueno entonces vamos a esperar aquí estamos con el rico champurrado delicioso miren aquí está la canelita bueno vamos a estar aquí el pendiente menear y menear con mucho cuidado para que no se pegue y así sucesivamente bueno saludos saludos como siempre a Leloli family vlogs saludos a la distancia y este es nuestro primer video del año 2021 vamos 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 champurrado vamos y aquí estamos bueno hola hola familia bueno miren el día de hoy vamos a comer carnita de puerco en chilito verde hoy día de los reyes magos y lo vamos a acompañar con estos ricos frijolitos y con un rico champurrado miren ya está el champurrado ya ya quedó muy delicioso pues no vamos a comer arroz que vamos a comer este pancito de dulce con con champurrado ahorita ya vamos a comer nada más que Ale se acaba de bañar y miren aquí está el pancito que acaba de traer Ale lo bueno que ya tenemos panadería eso es lo bueno antes no teníamos pero ahora sí miren aquí está el rico pancito entonces bueno pues igual ustedes provecho disfruten de su rosca disfruten del día disfruten de de estar en familia y y que más les puedo decir pues nada bueno salve y provecho con con un rico champurrado hola 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 familia bueno pues aquí vamos a a dar por terminado ya con esta imagen nuestro video del día de hoy nuestro primer video de del 2021 miren aquí nuevamente tenemos la imagen de nuestro niño Jesús aquí está con su con su veladora con la luz que no nos puede faltar y que creen pues ya ya vamos a degustar este rico champurrado miren ya quedó lo acabo de servir está de hecho muy muy caliente y este y pues vamos a degustarlo el día de hoy reyes magos quedó de verdad muy sabroso aquí tengo el de Ale igual ya lo tengo preparado entonces este nada más que estaba ahí está bien caliente y pues aquí estamos con nuestro champurrado y lo vamos a disfrutar con este rico pan miren acaba de traer Ale pan de la panadería miren no lo vamos a a disfrutar este champurrado con la rosca tradicional de día de reyes pero lo vamos a disfrutar con este rico pan miren está delicioso entonces con esta imagen de nuestro pancito con con el champurrado les decimos a todos feliz día sigamos adelante nos vemos en el próximo video gracias por siempre estar con nosotros Ale Loli Family Blog y feliz día de reyes magos pues para todo el mundo entonces nos despedimos de ustedes como siempre fue un gusto compartirles este video nuestro primer video y bueno y bueno pues aquí estamos vamos a hacerle una 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 toma para tomar una fotografía para para nuestro canal para nuestro video que lo voy a subir a youtube como siempre vamos a hacerle una una foto a la una a las dos a las tres y así quedó nuestro champurrado del día de hoy y a la una y a las dos así más alto yo creo verdad a la una y a las dos y a las tres bueno amigos familias saludos a la distancia como siempre que tengan una bonita tarde y nos vemos en el próximo video hay que creen que estamos esperando la nieve en cuanto llegue la la tercera de nevada aquí en dayton pues ya saben vamos a compartir ese video y por supuesto para para subirlo a nuestro canal a el ollie family vlogs de la nevada bueno entonces nos estamos viendo familia que tengan bonita tarde y nos vemos en el próximo video bye 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 y más bye y más Gracias por ver el video.